Sin juicio de que posteriormente estaremos informando al pueblo hondureño, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública hace lo propio siempre en el marco de la Operación Tifón y pues de esos elementos en los próximos minutos se estará encargando los compañeros portavoces que se encuentran en el lugar. En este momento entonces ya se va a decomisar medicamentos para hacer el análisis respectivo. Sí, es lo que corresponde inicialmente, este es un lugar que está en proceso de averiguación, debo señalar de forma objetiva que toda su documentación en cuanto al permiso de operación, su registro sanitario, perdón, su licencia para operar desde el punto de vista de salud está legal, ha habido una importante anuencia de sus dueños a las diligencias que la Fiscalía en este momento realiza junto con la DPI y la Secretaría de Salud, por lo cual lo que nos resta es hacer el procedimiento administrativo que señala la ley en el marco de salud, que es la retención de este producto, el análisis del mismo y reitero, aplicar las sanciones administrativas que en derecho corresponden.